Huesca un guerrero a un caballo y Zaragoza un león Después del toro y la estrella que escudo los de Aragón Huesca un guerrero a un caballo y Zaragoza un león Huesca un guerrero a un caballo y Zaragoza un león Después del toro y la estrella que escudo los de Aragón Huesca un guerrero a un caballo y Zaragoza un león Huesca un guerrero a un caballo y Zaragoza un león Huesca un guerrero a un caballo y Zaragoza un león Después del toro y la estrella que escudo los de Aragón Huesca un guerrero a un caballo y Zaragoza un león Huesca un guerrero a un caballo y Zaragoza un león Huesca un guerrero a un caballo y Zaragoza un león Huesca un guerrero a un caballo y Zaragoza un león El toro y la estrella, que escudo los de Aragón, que escudo los de Aragón, que escudo los de Aragón, Huesca un guerrero a caballo y Zaragoza un león.